Buenos días, me llamo Remy Raga, soy médico de familia. Vamos a hablar de los determinantes sociales de la salud y del tema de la intersectorialidad. La salud está determinada por múltiples factores más allá de lo biológico. Los condicionantes o determinantes sociales de la salud que tienen influencia en nuestro proceso salud-enfermedad es lo que llamamos los determinantes sociales de la salud. Es sobre todo nuestro estilo de vida, el barrio donde vivimos, nuestras condiciones de trabajo, nuestras relaciones sociales, todos aquellos condicionantes socioculturales, económicos y ambientales son lo que nos lo determina más allá de los aspectos biológicos e individuales. Sin embargo, sabiendo esto desde hace ya muchas décadas y sabiendo que el sector salud de atención a la salud representa sólo el 11% en la producción de la salud, dedicamos el 90% de los recursos. Es decir, una producción social de todos los aspectos que influyen en la salud son aquellos que deberíamos abordar si queremos conseguir una mejor calidad de vida. Por lo tanto, como la salud es de producción social, la salud aparece como este producto social en la cual sus actores, las acciones trascienden significativamente estas fronteras del denominado sector salud. Por lo que se requiere una respuesta social organizada y esto lo conseguiremos a través fundamentalmente de lo que llamamos intersectorialidad, que no es ni más ni menos que la intervención coordinada de las instituciones representativas de más de un sector en aquellas acciones destinadas o bien total o parcialmente a tratar los problemas vinculados con la salud, el bienestar y la calidad de vida. Es lo que ya desde hace mucho tiempo se llama salud en todas las políticas, que todos los organismos internacionales que se dedican a crear salud o a mejorar nuestras condiciones de vida en salud ya lo tienen incorporado en todas sus políticas y todos los organismos internacionales. Salud en todas las políticas, es pues la incorporar la salud como un eje transversal en todas las políticas públicas, impulsando incorporación de acciones intersectoriales que integran políticas no sanitarias, directamente no sanitarias, que tienen influencia sobre la salud, sobre los determinantes y estos planes interplantamentales de todos los niveles de gobierno, ya sea a nivel macro, meso o micro, es decir, a nivel estatal, autonómico o local. Los acuerdos internacionales, el marco internacional aboga ya claramente desde hace décadas por estos temas. Se recogen el aspecto de la intersectorialidad en la carta de Ottawa de 1986, las conclusiones del Consejo Europeo en Equidad y Salud en todas las políticas de 2010, la declaración de Helsinki 2013, la OMS en su salud 2020 y últimamente la agenda de 2030, los objetivos de desarrollo sostenible. Por lo tanto, sectores claves que deben participar en estas mesas sectoriales, todos prácticamente, no sólo el sector sanitario, el que llamamos de salud, sino también la educación, el bienestar social, transporte, urbanismo, energía, deporte, ocio, medioambiente, agricultura, políticas de igualdad y de inmigración y también asociaciones de pacientes y de usuarios o también ciudadanos no necesariamente asociados. Por lo tanto, se exige para llevar a cabo este marco de la intersectorialidad, es decir, crear unos espacios en que los diferentes actores involucrados participen y cooperen responsablemente en la toma de decisiones, que sean espacios no meramente informativos, sino en espacios participativos, donde se puedan, de una manera colegiada, tomar las decisiones en la priorización e incluso en la asignación de los recursos. Estas decisiones deben ir encaminadas a la solución de un problema determinado en concreto y son los llamados consejos de salud o mesas intersectoriales. En resumen, la promoción de salud prioriza la coordinación intersectorial, establece claramente que el sector salud no puede garantizar por sí mismo, por sí solo, las condiciones necesarias para promover la salud de la población y requiere de la acción en cooperación de otras políticas públicas. Tenemos también aquí un ejemplo de iniciativas que se recogen iniciativas, ejemplos, alguna bibliografía y ya últimamente tenemos mucho sobre el tema. Muchas gracias.